Y amigos, la pregunta que tenemos que hacer al señor Escobar, no sé si lo tenemos ahí, todavía lo tenemos. Señor Escobar, ¿el régimen de 78 verdaderamente tiene las estructuras, los baluartes, para cuando llegue un loco al gobierno se puede defender o está demostrando el régimen de 78 que no es capaz de enfrentarse a la indominia de personajes como Sánchez y sobre todo, bueno, aquí tenemos que hablar claramente, verdaderamente lo que ha hecho Sánchez, la función que ha hecho Sánchez de aprobar estos indultos, se está apropiando, digamos, se está usurpando el puesto del jefe del Estado, que es su majestad de rey, su majestad de rey tenía que haber dado un golpe encima de la mesa y haber dicho no se firman los indultos en función del artículo 62.i y del artículo 102 de la Constitución, esa es la pregunta que yo creo que se está haciendo todo el mundo. ¿Verdad, verdaderamente se tenía que haber parado todo esto, las instituciones del Estado tenían que haber parado todo esto antes de la vergüenza nacional que estamos viviendo? Bueno, tres cosas. En primer lugar, la Constitución del 78, que es donde se basa el régimen actual, tiene el huevo de la serpiente metido en su sed y el huevo de la serpiente es las autonomías. La Constitución del 78 no cierran las autonomías y no solamente eso, tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional, según ha interpretado, permiten que en España existan movimientos que vayan contra la propia nación, no ya contra el propio Estado, el Estado es el Ministerio de Justicia, la Concejalía de Urbanismo y la Consellería de Turismo, sino contra la nación, que somos nosotros, somos los ciudadanos. Bien, el Tribunal Constitucional ha permitido que existan partidos que vayan contra la nación, entre ellos los independentistas. Eso solamente ocurre en España. Ese es el huevo de la serpiente, que ha estado incubado durante 45 años en la educación, en las instituciones, etc. Y ahora ha nacido, lo está naciendo, como la serpiente lo que va a hacer va a ser destruir la nación española, que es lo que están intentando. Segundo, en cuanto un sátrapa puede coger la presidencia del Gobierno y hacer las barbaridades que estamos haciendo de una forma constitucional, es decir, respetando la Constitución, sí. ¿Por qué? Porque la Constitución no respeta la separación de poderes. La principal misión de una Constitución es separar poderes, organizar la separación de poderes. Aquí tenemos que el legislativo elige al ejecutivo, es decir, Sánchez nombra a los candidatos que van a ir en la lista, que a su vez votan a Sánchez de presidente. Hay una unión perfecta, por no hablar del Consejo General del Poder Judicial y la elección de los magistrados, que ya hemos hablado en otra ocasión. Si no existe separación de poderes, el que coja el poder tiene el poder total, absoluto, y puede ejercer de tirano, que es lo que estamos viendo. En tercer lugar, vamos a ver, en cuanto al papel del rey. El papel del rey, conforme a las leyes, tiene tres aspectos. Si es una ley que sale del Congreso y del Senado, tiene que sancionar. Y lo dice textualmente, en todas las leyes podemos leer que el rey se dirige en primera persona y dice a todos los que vieron y entendieron, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar. Ahí está obligado. Si es un decreto, el artículo 62.h de la Constitución habla, despedir. Por eso los decretos van firmados por el rey y el rey no dice nada. Pero ¿qué pasa cuando hay un indulto? Dice, textualmente, cualquier indulto, dice, visto el expediente. Es decir, el rey tiene en sus manos el expediente con todo lo que ha leído antes referente al Tribunal Supremo. Visto el expediente. A propuesta del ministro de Justicia. Es decir, el ministro de Justicia no ordena, propone. Bien. Y previa deliberación del Consejo de Ministros. Es decir, el Consejo de Ministros no decide, delibera. Y a continuación dice el rey, vengo a indultar. Es decir, quien tiene la potestad, según la Constitución, el artículo 62. Y es el rey. Ni el gobierno que solo delibera, ni el ministro de Justicia que solo propone. Es el rey. Pero eso sí, no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que hacer con arreglo a la ley, dice el artículo 62.i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Con arreglo a la ley, ¿qué significa en este caso? Que tiene que estar fundamentado en la utilidad social, según el artículo 11 de la ley de indulto. ¿Qué hemos visto? Que la utilidad social, que dime el gobierno, es falsa. Es más, va en contra de la utilidad social que los propios condenados dicen que pretenden con el indulto. Es decir, yo quiero salir de la calle para volverme a manifestar o volverme a atacar al Estado de Derecho. En cuanto al artículo 102 sobre el autoindulto, la Fiscalía del Tribunal Supremo defendió ante el propio Tribunal Supremo que es aplicable el artículo 102 que dice que la responsabilidad criminal de los presidentes del gobierno y de los demás miembros de los gobiernos corresponde al Tribunal Supremo, la tiene que delimir el Tribunal Supremo, y que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. ¿Cómo? Estamos hablando de personas que han ejercido las responsabilidades de presidentes y miembros del gobierno de Cataluña considera la Fiscalía del Tribunal Supremo que es aplicable a este caso. Por lo tanto, no sería el rey a conceder un indulto, pero no con arreglo a la ley.